hola qué tal bienvenidos a Dere Piña historias de propiedad intelectual en el día de hoy tenemos un tema que surgió a raíz de una pregunta la pregunta me la hizo una persona que me sigue a través de youtube que está suscrita a mi canal que se llama Diana Ceballos me hizo la siguiente pregunta dieguito qué opinas de la patente de la panela quién lo hizo se puede pelear y alegar que es patrimonio de colombia o algo así bueno para responder a tu pregunta pues voy a dividir por partes vamos por partes qué opinas de la patente de la panela me enteré hace poco que un señor llamado jorge gonzález que al parecer es accionista de río paila a mí no me consta pues en varios diarios y fuentes de información se dice que así es quiere patentar un método ya hizo la solicitud de patente y esto es lo que ha generado tanta polémica el método es el siguiente método para procesar la caña de azúcar en bruto maximizando la preservación de púlicos anoles durante la producción de un producto natural basado en un jugo de caña de azúcar lo que al parecer quiere patentar este señor es un endulzante que se llama por izúcar y entra y pues obviamente cuando él hizo la solicitud de patente las oposiciones a este producto nos hicieron esperar entonces cuatro organizaciones distintas del gremio de los paneleros de distintas partes de caldas de boyacá de cundinamarca colocaron la oposición porque se pusieron porque dijeron que es un método es un método ancestral y que eso sería una competencia directa para el gremio de la panela el miedo que tiene este gremio de los paneleros es que río paila siendo un ingenio azucarero puede hacer una producción a mayor escala teniéndolos en desventaja inclusive podría ofrecer un producto está más económico más que dicen que es light sin colesterol entonces los perjudicaría bastante no es tanto que les vayan a cobrar una licencia por hacer uso de sus trapiches convencionales sino de la desventaja que tendrían en la competencia no de que de pronto la gente pueda adquirir más esta especie de panela líquida que la panela tradicional que se hace con tanto esfuerzo en los campos colombianos entonces la segunda parte de la pregunta era la siguiente quien lo hizo bueno entonces lo hizo jorge gonzález un accionista de río paila se puede pelear y alegar que es patrimonio colombiano o algo así la panela es muy popular tanto en algunas partes de asia como en américa latina el principal productor de panela en el mundo es la india en la india o pakistán se le conoce como ya que vi ocurre y bueno nosotros la conocemos como panela pero de pronto el que me está viendo desde otras partes del mundo o de américa latina no sabe de qué estoy hablando estamos hablando de la panela rapadura piloncillo eso es en méxico pepas dulces papelón creo que es en venezuela raspadura atado de dulce tapa de dulce empanizado raspadura de guarapo panocha o chancaca y lo otro es que colombia así es el principal consumidor de panela en el mundo se estima que cada colombiano consume 32 kilos de panela en el año bueno respondiendo a tu pregunta no es patrimonio como tal o sea que sea patrimonio como decidir la gastronomía mexicana que es declarado por la unesco como patrimonio material no lo es poco el tango en argentina y uruguay no lo es poco como el vallenato acá en colombia tampoco lo es es más ni siquiera tiene denominación de origen o indicación geográfica señores de los medios que se les se les dio ahorita con estas oposiciones que colocaron al registro de esta patente que tienen abogados y que tienen herramientas jurídicas porque no charlan entre ustedes y miran a ver qué se puede hacer para tener una denominación de origen o una indicación geográfica o una marca colectiva o qué sé yo algún tipo de estas marcas de certificación que les sirva pues para proteger su producto y sobre todo para proteger los artesanos que hacen esta panela en los trapiches de cundinamarca boyacá caldas antioquia el valle del cauca entre otros los ingenios azucareros se establecieron en la época de la colonia en haciendas y estos ingenios realizaban cualquier tipo de productos derivados de la caña de azúcar no solamente el azúcar sino también el huarapo y el ron el ingenio más reconocido eran ingenio bolívar de venezuela entonces es una institución que viene desde la colonia la panela es algo más artesanal y ancestral es el conocimiento tradicional por esta razón fue que esta patente para procesar la caña de azúcar y hacer este jugo o esta panela alquía tuvo cuatro posiciones obviamente hay un conflicto de intereses grandes ahora ya se reunieron los creadores de esta polizúcar dijeron no la vamos a comercializar en colombia pero seguimos con nuestra patente no han desistido ya miren en el cipi que es el sistema donde uno mira las patentes mira los registros de las marcas y todavía aparece que está en curso pero que tienen las cuatro posiciones de las cuales ya hablamos ahora el riesgo pues ya lo dijimos ya les comenté que fue lo que pasó lo que les digo es que pues existen varias alternativas para poder proteger la panela porque pues es algo muy de nosotros somos el segundo producto de panela en el mundo bueno espero que les haya gustado este programa hablamos en otra ocasión suscribas en a mi canal y yo les seguiré subiendo cualquier cantidad de contenidos pregúntenme al yo respondo las preguntas y le doy crédito a quien me hizo la pregunta como también le voy a dar crédito a un amigo que es ingeniero agrícola que se llama guillermo zuluaga que también pues él me dio sus conceptos sobre este tema bueno nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual chau chau bye bye